Muchas gracias, queridos compatriotas, en realidad quiero mucho a Junín, pero también quiero aprovechar desde acá para señalar que no es la primera vez que estamos acá, he trabajado en Huancayo, he estado por labores de trabajo como soldado en Satipo, en Pichanaki, en la Merced, así que conozco algo, conozco de la vida y del sufrimiento y de las alegrías del pueblo de Junín y también reconocer de que Junín, una región que tiene selva, que tiene sierra, que tiene un área de influencia en la zona Braen, tiene sus diferentes necesidades y hay zonas de Junín que tienen más oportunidades de desarrollar que otras zonas. La zona de sierra, de Huancayo, es una zona muy importante, mucho comercio, mucha actividad económica, pero necesitamos también tocar el corazón de la selva de Junín y esto implica un desarrollo integral porque el Perú ha crecido de manera desigual, el Perú ha crecido de manera desigual y Junín es una muestra de esto. Durante décadas, el Perú se desarrolló sobre la base de la explotación de recursos naturales, las actividades extractivas y Junín era básicamente eso, era la oroya. Y la selva prácticamente se le consideraba área rural, área para turismo o para turismo aventura. Entonces, se aplicó una visión centralista del Estado donde el gobierno en principio no le gusta viajar, quiere quedarse en Lima, quiere quedarse en oficinas y gobernar el país desde las oficinas, mirar por la televisión y a través de ella conocer Junín. Y eso no está bien, porque pareciera que el Estado, como digo, siempre ha tenido Zoroche, entonces no podía subir Ticlio, se quedaba nomás en Máximo Chicla, Casapalca, y de ahí se regresaba. Y Casapalca porque ahí había mina, sino también no iba hasta Casapalca. Entonces, lo que hemos generado es que en pleno siglo XXI tengamos áreas de desarrollo pujante como Huancayo, pero también áreas donde nuestras comunidades nativas están en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Y esto genera también que en épocas de campaña electoral se les prometa todo. Como cuando yo estaba de Alférez en Puno, había un candidato que decía, bueno, yo les voy a poner la escuela, el hospital, les voy a poner el puente, y uno de sus allegados le dijo, ingeniero, acá no hay río. Bueno, también les pongo el río, si quieren, ¿no? Entonces, así muchas veces se prometen las cosas. Cuando hemos hecho campaña, hemos hecho algunas promesas, pero básicamente evitaba hacerlas porque la principal promesa era construir oportunidades. Como les decía, solo no voy a poder sacar adelante Junín. Junín, esto les va a costar a ustedes sangre, sudor y lágrimas. Sacar adelante a Junín es el esfuerzo de ustedes. Yo voy a venir y poner todo lo que pueda poner bajo el refrán que Dios ayuda al que se ayuda. ¿No? Y si ustedes se ayudan, caramba, me digo, compatriota, yo también le ayudo a cargar el anda del Señor. Porque hay gente que se ha acostumbrado a mirar a otros que cargan el anda, a lo mucho le tiran flores algunos desde el balcón, pero ni siquiera bajan. ¿No? Entonces, el esfuerzo de Junín es el esfuerzo de todos los que estamos acá. Yo no tengo una varita mágica para resolver el problema del señor que está pidiendo ocho horas, o del otro señor que quiere que le resuelva esto. Porque en todos sitios hay problemas. Es decir, daría la impresión que el Perú ha pasado por un bombardeo. Porque donde llegamos falta o electricidad, falta agua y desagüe, falta el puente, falta muchas cosas. Y hay que evitar que haya clientelismo, sobre todo en campañas. Porque donde se ve la fibra del político, donde se ve el temple, es en tratar de hacer un esfuerzo de cumplir las cosas y de recorrer el país. Porque no basta mirarlo por televisión. Hay que venir acá, escuchar a la gente. Como ya he visto sus... Y les agradezco que ya me hayan bajado las pancartas, porque si no, no veo al que está atrás. ¿No? Ya vi los cartelitos y tengo que ver a la gente que está atrás. Tengo que verlo a todos ellos. Así es, así es, así es. Porque tenemos que ver a todos. Y escuchar a todos. Un Estado centralista no escucha. O escucha a la gente que está cerca a la casa de gobierno. Y un murmullo así lejano como el mar, de los pueblos del interior. De San Martín de Pangoa, Cubantía, Pichanaki y tantos otros pueblos más. Nosotros cuando escuchamos, cuando nos parece que ya no escuchamos, eso es una señal de alarma, algo está pasando. Tenemos que ir inmediatamente a ver qué pasa. Como cuando una madre está cuidando a su hijo y de repente no escucha a la criaturita, tiene que ir a ver qué está pasando. Así nos hemos acostumbrado a viajar por todo el territorio nacional. Estamos recorriendo todo el país. El presidente de la República, vienen sus congresistas de la República, los ministros de Estado con su premiera Najara, a recorrer el país, para estar acá, han tenido que venir 6 de la mañana a estar en el aeropuerto, porque necesitamos no solamente escuchar al director general de carreteras, al director regional de salud, y a cada uno de los directores, sino también mirar. Mirar. Por ejemplo, hay un hospital en Chanchamayo, hay que mirarlo para ver cómo está. Porque a veces dicen, por ahí dicen, hay que chequear eso. Cuando se hacen unas obras, a veces no hay transparencia y se tiran la plata. También tenemos que chequear eso, porque no nos sobra la plata. A nadie de ustedes le sobra la plata, y al gobierno tampoco le sobra la plata. Por eso se crea un ministerio de economía, para administrar la escasez del dinero. Si sobrara la plata, no habría necesidad de planificar, no habría necesidad de poner un ministerio de economía, porque sobraría la plata. Simplemente habría que entregarla. Ahora tenemos que priorizarla. ¿Por qué Junín? ¿Por qué Tarma? ¿Por qué no Pasco? ¿Por qué en otras regiones? Estamos poniendo en Junín, estamos poniendo ahora, hay un compromiso de inversión por más de 5.100 millones de soles para Junín, para que lo aprovechen bien, y con eso tenemos que trabajar juntos, con nuestro alcalde, con nuestro presidente regional, con los alcaldes distritales, porque parte de esa plata la vamos a entregar, para que hagan la obra, para que hagan la escuela, hagan el centro de salud, hagan el mercado y el coliseo. Pero tenemos que nosotros todos trabajar con transparencia, y que la gente mire que lo que se está haciendo, vale lo que se está invirtiendo. Ya no podemos darnos el lujo de seguir derrochando plata. Hemos pasado épocas de carnaval, la época del guano, la época del caucho, el famoso caucho con el que se hacen las llantas de los carros, eso salía del Perú, de la zona de la Amazonía, y en Iquitos, en Loreto. A ver, levanta de brazos los que conocen Loreto. O sea, que nadie conoce, ahí hay uno nomás. Ah, acá, ya muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, allá comenzó a haber mucha plata, porque vendían caucho, a través de las grandes caucheras, hubo mucha plata. Se acabó el caucho y no quedó nada, no quedó nada, solo quedó el genocidio de las comunidades boras, los buitotos que eran los dueños de esos bosques de caucho, y quedaron en la miseria. Hemos pasado la época del guano y del salitre. Acabamos de pasar una época muy importante, de altos precios de minerales, pero el problema es, ¿creen ustedes que podemos depender nuestro futuro, el futuro de nuestras familias, del precio de los minerales, del oro, del cobre, de la plata? Ahora, eso no nos va a sostener. Eso es depender cada día, rogar a Dios cada día que otros países compren minerales y eleven el precio. Porque el día que se acaba eso, se acaba la chamba, se acaba la educación, se paralizan las obras, todo. Y eso no podemos, nosotros no podemos crear inseguridad ni incertidumbre en nuestros hijos y en nuestros nietos. Entonces, tenemos que trabajar en algo más. Tenemos que trabajar en la educación. Es por esto que estamos colocando, adicionalmente al presupuesto educativo, más de 4 mil millones de soles. Más de 4 mil millones de soles para crear colegios de alto rendimiento. Y uno de ellos va a ser en Junín. Para que nuestra población, nuestros hijos, tengan el bachillerato internacional. Puedan hablar un idioma extranjero, además de nuestros idiomas nacionales. Y puedan ingresar, después de terminar la secundaria, una universidad también en el extranjero. Pero, ¿qué mejor oportunidad para usted, señora compatriota, que está sacándose del alma día a día, trabajando en el mercado, en la limpieza, en alguna empresa, y no sabe si realmente su hija o su hijo va a surgir adelante, qué mejor que el programa de beca 18. Con beca 18, que este año vamos a doblar el número de beneficiarios para Junín, para que haya más jóvenes, puedan después acceder a una universidad en el extranjero. Lo único que les pido a los de beca 18, cuando terminen su carrera, que no se queden, que vengan acá a Tarma, que vengan a Junín a trabajar, a ayudar a desarrollar Junín. Porque son ustedes los que van a, después, administrar esta región tan rica y con tanto potencial. Pero, tenemos que seguir invirtiendo en educación. Por eso, ya hemos decidido apoyar con presupuesto la Universidad de Tarma, esta autónoma. Miren, yo les digo gracias. No tienen por qué agradecerme. No tienen... Yo les digo gracias a ustedes. Les digo gracias porque si ustedes no me hubieran apoyado, en las elecciones no estaría aquí parado. Así que más bien, gracias a todos ustedes que ahora me permiten traer algo. Antes, antes de que, como era antes en la visión centralista, que todo se hacía en la capital, porque Junín era zona de minería y zona para traer cítricos, etcétera, pero no invertir en educación. No se invertía en educación en el Perú, porque el Perú era primario exportador. Era un país extractivo. Y para extraer minerales del socavón no necesitas secundaria, no necesitas universidad. Solo necesitas dos brazos. Y por eso, la educación en el Perú era un instrumento de exclusión, de desigualdad. Hoy día yo no quiero eso. Quiero que la educación en el Perú sea un instrumento de integración, de inclusión. Porque si no, lo que estamos haciendo es que la pobreza se herede de padres a hijos. Y eso no es moralmente admisible. No podemos aceptar eso. Por eso tenemos que darle fuerza a la educación y hacer una revolución de la educación. Por eso estamos metiéndole más plata a la educación. Tenemos necesidad de todo. Infraestructura, carreteras, puentes. Estamos haciéndolo también. Pero tenemos que meterle fuerza a la educación. Y eso, ese ímpetu para la educación involucra mejoras a nuestros maestros. Cada año en verano estamos enviando 500 maestros a España a que se perfeccionen. Estamos creando la beca Vocación Docente para aquellos jóvenes que quieran estudiar la carrera de maestro. Nosotros le pagamos la carrera para tratar de que vaya lo mejor a la carrera que tiene la mayor responsabilidad que es la del maestro. Y se los digo porque yo soy hijo de maestra y sé lo que significa la carrera del maestro. Pero también tenemos que invertir en el alumno y en las escuelas. Por eso estamos incluyendo programas de agua y desagüe para las escuelas. He visitado prácticamente gran parte del Perú. He encontrado regiones, provincias, distritos que tienen plata, que tienen canon y se pueden hacer piscinas, se pueden hacer canchistas de fulbito a 4200 metros de altura pero su escuela no tiene agua y desagüe y construyen su gran palacio municipal. Cuando ustedes van a un pueblito en provincias, distritos, la principal obra normalmente es el palacio municipal. Construcciones con lunas polarizadas, etcétera y todas las casitas son de Texas, calaminas. Ojalá que entendamos todos que cuando vayamos a un pueblito la mejor obra esa de material noble con agua y desagüe sea la escuela. por eso hoy día ya tenemos más de 30 mil jóvenes en beca 18 beca presidente de la república beca excelencia tenemos jóvenes que están estudiando en tecnológicos superiores en universidades nacionales de prestigio en universidades del extranjero y en las mejores universidades del mundo lo estamos pagando algunos me decían me decían oye oyente eso es caro en realidad es barato para la oportunidad que estamos dando al país para cambiar para depender más de nuestra inteligencia de nuestras capacidades y no tanto de los minerales que Dios nos puso o la naturaleza nos puso acá así que ese es el camino de la educación pero la educación no puede salir sola viene en un paquete con la salud porque si no hay salud de que sirve la educación hemos estado estamos trabajando la vez pasada hemos traído hace poco hace poco perdón ayer me parece hemos recuperado una señora de las zonas del Bryan con niñitos de 5 años en proceso de desnutrición y la señora en un estado avanzado de tuberculosis como me da pena esta situación acá no más hemos sacado hemos llevado del campo a Mazamari y ya la estamos hospitalizando ojalá que tenga recuperación esa señora pero cuánta gente está así abandonada o capturada en la violencia que tenemos que acabar y la mejor manera de acabar esta violencia es con el desarrollo por eso me interesa la carretera que estamos construyendo para integrar Junín Selva desde Satipo hasta Puerto Copa para integrarlo a Ucayal y que haya un circuito económico cuántas horas nos demoramos en carro por esas carreteras y peor cuando llueve cómo se ponen esas carreteras cuántos accidentes se producen tenemos también que desarrollar infraestructura y hay que reconocer los problemas que hoy día tiene de conectividad que tiene Junín con la costa como es el tramo de Ticlio que cuántos accidentes pasan por eso estamos construyendo alternativas alternativas a Ticlio pero fíjense todas las cosas que tenemos que pasar a veces llegamos a un lugar queremos ampliar la carretera y el que vive ahí le dice no y quieren sacar provecho usureros del Estado quieren cobrar 10 veces quieren cobrar allí su CTS y su jubilación para permitir que se amplíe la carretera que tiene que servir a todos por eso digo para sacar a Junín adelante todos tenemos que trabajar juntitos todos más allá de colores políticos partidarios más allá de eso ponernos la blanquirroja así que tenemos que trabajar juntos en este gran proyecto que es el desarrollo de Junín trabajaremos las carreteras alternativas a la carretera central trabajaremos hospitales como el me parece que es el Carrión de Huancayo prácticamente es un nuevo hospital le estamos metiendo plata allí y queremos que se haga bien esa obra estamos construyendo el neoplásicas para concepción pero en realidad es en concepción pero es para la región centro es para la región centro sí todos quieren todo todos quieren todo que todo sea en tarma no señores no puedo hacer eso tenemos una región que se llama Junín y todo lo que se tiene que construir tiene que estar distribuido en Junín así tiene que ser y así va a ser porque acá necesitamos disciplina no anarquía necesitamos una guía un plan maestro un plan de desarrollo para Junín y patriotismo para sacar adelante nuestra región basta ya de corrupción basta ya de ineptitud basta ya de mezquindades necesitamos trabajar juntos la región para sacar nuestros cítricos de la selva para trabajar los programas sociales en todo Junín y en todo Junín están los programas sociales está la alimentación escolar Jalihuarma que hay que todavía expandirla está el programa Juntos que ya lo hemos expandido pensión 65 antes de este gobierno los adultos mayores de 65 años cobraban plata no cobraban plata los tenían ahí muchas veces ni la nuera lo recibía en la casa porque no tenía plata ahora hemos creado pensión 65 y este programa que ya está en junín que ya está en tarma lo vamos a expandir porque hay más adultos mayores que hoy día necesitan su pensión 65 compatriotas mayores de 65 vamos a seguir vamos a llegar a su casa tenemos que llegar a su casa tenemos que saber dónde están para trabajar con ustedes de la mano porque ustedes ya hicieron bastante por la patria a nuestros niños a las madres de familia cuidar a nuestros hijos no permitir que adultos extraños se acerquen a nuestras criaturas pobre de uno que se acerque allí tenemos que caerle con fuerza porque tenemos que proteger a nuestras hijas y a nuestros hijos y para esto también estamos proveyendo de patrulleros y ambulancias para todas las provincias de Junín para mejorar la seguridad para mejorar la seguridad en la ciudad y la seguridad en las carreteras tenemos que trabajar juntos alcaldes presidente regional trabajar juntos por el tema de la seguridad ciudadana así que tenemos que avanzar en esto y además de esto nosotros tenemos que trabajar agricultura no podemos permitir que la agricultura de Junín decaiga una de las fortalezas de Junín es su agricultura así que avanzaremos con el programa mi riego a seguir administrando el agua construyendo represas canales para darle sostenibilidad a la tierra para que Junín la tierra la papa sea el primer productor de papa y siga y ahora sea el primer productor de quinoa que también tiene que ponerse ese reto Junín ser el primer productor de quinoa hoy día traemos más de 5.100 millones de soles en proyectos de desarrollo de Junín lo hacemos con un esfuerzo tremendo porque creemos en Junín porque creemos que hay grandes oportunidades dentro de la macro centro Junín es después de Lima la región más potente más de un millón trescientos mil habitantes y tenemos que seguir trabajando y también vamos a trabajar con los batallones de ingeniería militar del ejército que se encuentran en la Merced que se encuentran entrando al Braen para hacer obras de carretera puentes como el de Ibirique que lo ha hecho el CIMA y que vamos a visitarlo ahora así tenemos que trabajar con nuestro ejército y a los jóvenes que entren al servicio militar levantar de brazos los que han hecho servicio militar muy bien un aplauso a nuestros licenciados levantar de brazos los desertores acá hay uno siempre caen corcho siempre caen muy bien entonces ahora a ponernos a trabajar ahí hay patrulleros que se quedan para Junín estamos trayendo ambulancias vamos a completar las ambulancias para todas las provincias de Junín vamos a seguir trabajando los proyectos como el proyecto agua y desagüe para Tarma que es lo que necesitan trabajemos vamos a darles el presupuesto para que sea la ciudad agua y desagüe muchas gracias y de acá un fuerte abrazo un fuerte abrazo de Nadine que la próxima viene también acá a visitarlos un abrazo fuerte que les da a ella un abrazo fuerte de toda la familia nacionalista que viva que viva Tarma que viva el nacionalismo y que viva el Perú muchas gracias a todos ustedes gracias